Crean conciencia sobre el cáncer de cuello uterino Para crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de cuello uterino, ayer por la mañana se llevó a cabo una marcha organizada por la Dirección de Servicios Municipales de Salud. Esta movilización, en la que participaron dependencias como Secretaría de Salud y el DIF Municipal, comenzó su recorrido en la Glorieta Hidalgo y avanzó a lo largo del Boulevard México Laredó y la Calle Juárez, hasta llegar a la Plaza Principal. En la plaza se emitió un mensaje acerca de la importancia de la prevención y detección temprana del cáncer de cuello uterino. La marcha culminó con una activación física en un ambiente festivo y de unión entre los participantes. Ignacio Barrientos para el Mañana Multimedios